Fracción de una cantidad ¿Cuánto vale una pizza? ¿Qué pizzería vamos a elegir? No solo pizza ¿No solo pizza? Pues entonces si no es solo pizza ¿Cuánto vale una pizza en no solo pizza? 12 Vamos a suponer que cuesta ¿Cuánto has dicho tú? 20 euros 20 euros ¿Dónde hemos vencido? 20 euros, ¿no? Vamos a suponer que la pizza vale 10 euros ¿Vale? Y quiero media pizza ¿Cómo calculo cuánto cuesta media pizza? No Media pizza es un medio Y para calcular la mitad No, pues va Un medio de 10 ¿Cómo se calcula eso? 1 por 10 Partido 2 Partido 2 ¿Pero no va a partir? ¿Dividirlo por 2 es 10? Sí, sí Sí, sí Y yo, ¿qué pasa? ¿De una calculadora para esto? 7,5 Esto se llama calcular La fracción de una cantidad Venga Vamos a ver Que pedimos 5 medios de pizza Pues 5 por 10 Esto es muy típico Vamos a ver Las pizzas son muy grandes Y yo no me como una entera Si somos 5 amigos Yo le digo a la tía Y ya Que yo quiero Somos 5 Y quiero media pizza Para cada uno ¿Cuánto cuesta? Y dice la tía Espera, espera 25 Pero claro Las operaciones No van a poner Números tan fáciles ¿No? O sí A ver En tu instituto hay Ya voy yo En mi instituto hay 300 personas Hay unos 400 Entre 400 y 500 Bueno 3 quintos son chicas ¿Cuántas chicas hay? Pues 3 por 5 Entre 5 300 por 3 Entre 5 Hay que representarlo bien Para que el profe diga Esta sabe Sería 3 quintos Y se lee así 3 quintos de 300 Y ahora 300 por 3 300 por 3 Sabe a 900 Fíjate tú que a mí no me gusta Así No me gusta Eso en tu libro Viene eso como a mí me gusta Pues viene Haciendo primero la división De 100 Entre 5 Sabe 60 160 ¿Y cuántos chicos habría? Pues Hace 180 ¿Y cuánto es? ¿Y cuántos chicos habría? 120 120 Muy bien Otra cosita ¿Y cuánto chicos habría? ¿Y quéablo hablo?